¿Qué es tú? Suceso y ya... ¿Han? ¿Cómo que me hagas así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo r Ok? ¿Los pilen? ¿Cphinélo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? Los, ¿qué? El y esto es... Lo que ya está diciendo es? Es verdad, es es nosotros ¿Ah ? ¿Soy esto es ustedes? Sí ¿Ah? Los, ¿qué ha pasado? El día siguiente El día siguiente El día antes Ahhhh Ahhhh Honestly Ahhhh Ahhhh En el cuarto de la cama. ¿Qué es eso? Sí. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?